Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy Dayana Hernández Me quiero matar porque perdí la mitad de todo el material de este video Para los que no me siguen en las redes y no saben dónde estoy, no se olviden de seguirme por ahí que les estoy contando todo todo lo que estoy viviendo en este momento ¿Pero quedaste del otro lado? ¿Se quedó del otro lado? ¿Se quedó del otro lado? Nosotros quedamos sin ir en realidad ¡Se está yendo! ¡Es el tren que teníamos que tomar! ¡Es el tren que teníamos que tomar! ¡Se acaba de ir! ¡Se acaba de ir al tren que teníamos que tomar! ¡No! 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 Acabo de romper todo lo que tenía en la mochila Me pasó algo horrible con este video que es que había grabado todo muy, muy a las apuradas antes de salir Van a ver que justo me está llamando un amigo para que nos vayamos y se ve que pasando todo el material perdí una parte que era todo al principio. Para los que no saben, los chicos de bajo ningún término Pablo y Bárbara me taggearon para hacer el tag del youtuber. Para los que todavía no vieron el video que ellos hicieron se los dejo acá, el link en la descripción está muy bueno. Lo grabé antes de salir súper apuradas pero para poder cumplir con ustedes y de verdad que lo tengan. Y como me pasé todo lo que había grabado tan rápido perdí la mitad de las cosas o sea que voy a tener que grabar por lo menos una parte acá y después mostrarle el otro que grabé allá. Quiero que tengan el video completo así que vamos a empezar. ¡Ay odio esta rapónica! Recién empieza todos los días acá de todo lo que estamos haciendo y ya estoy afónica. Primera pregunta ¿Admirás algún youtuber? Sí, 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 sí. Admiro mucho a los chicos de EnchufeTV. Mucho. Me parece que es increíble lo que hacen de la producción que le ponen. Que haya ese contenido súper producido en YouTube me re gusta, la verdad que me inspira muchísimo. ¿Te importa el número de los suscriptores? Sí, sí, la verdad que sí. Me da entusiasma saber que esta familia está creciendo cada vez más y es un parámetro muy importante también para mí para darme cuenta que a ustedes les gusta les está gustando lo que estoy haciendo y la verdad es que hacerlos reír hacerlos pasar un buen rato que se olviden de lo que sea y que disfruten para mí es uno de los motores más importantes de por qué hago todo esto en YouTube. Si de repente veo que se está yendo todo el mundo que tengo dos suscriptores entonces la verdad es que no estoy haciendo las cosas bien. Yo quiero que ustedes entren a este canal, se sientan bien, disfruten. Qué carajo. Más allá de que ustedes saben que yo amo actuar y disfruto muchísimo hacer todo esto quiero que ustedes también la pasen bien porque el canal es nuestro, es de nosotros. La idea es que la pasemos súper bien todos acá no sólo yo y esa es la manera que yo tengo a darme cuenta de que esta familia está creciendo cada vez más y eso les juro que no sean una idea lo feliz que me hacen. ¿Has hecho alguna amistad por YouTube? Sí, sí, la verdad que sí. Hay mucha gente que me cae súper bien pero amigos, amigos son Nicolás Samuel Ortiz del canal Zepfilms y Alejo Igoa que son los dos que de verdad les cuento cosas mías, más íntimas que nos contamos cosas y que hay confianza pero que me llevo bien ahí un montón tal vez todavía no los puedo considerar así amigos, amigos porque bueno, es algo que se construye también con el tiempo y la confianza y eso. En Whatsapp tenemos un grupo de YouTubers Argentina todos ellos que estamos en el grupo me caen re bien estamos siempre hablando ahí me dándonos de risa y la verdad le mando un beso por suerte y ojalá que no lo queme tampoco por ahora se está formando una comunidad de verdad muy linda y estoy muy contenta por eso ¿Te cae mal algún YouTuber? ¡Momento del quilombo! Ya llegó la parte del quilombo y el lío ya llegó ya llegó lo que a todo el mundo le gusta escuchar sí, escúchenlo pero como me tengo que... ay tío, me tengo que ir vamos a terminar con esto bueno sí, arre... bueno miren caer mal para que alguien te caiga mal tenés que conocerlo y hay muchas personas que tal vez no las conozca en su intimidad no las conozca bien pero que el contenido que hacen no lo comparto y creo que también el contenido habla de la persona que es hay cosas que de verdad no comparto como molestar a la gente de verdad en la calle acosarla, pegarle les juro lo veo y me da como... como no sé cierta cosa porque no me gusta no lo comparto que se acose o se moleste así a las personas o esos que se la pasan hablando de la vida de los demás o de los chusmeríos o hablar mal del otro o que se mienta hay algunos youtubers que... como que le mienten a su audiencia cuando se rompe la confianza en lo que es una relación una amistad o lo que sea se pierde todo y tu audiencia, la audiencia, la gente que te ve confía mucho digo, para mí la gente que ve a los youtubers es porque confían en ese youtuber porque les gusta porque creen en su palabra no voy a decir nombres porque no hace falta o sea, si alguna vez vieron algún youtuber que hace alguna de estas cosas entonces ya saben de quiénes hablo me tengo que ir no, se me está haciendo rentarte bueno, vamos a seguir vamos a seguir que me falta muy poco ¿cuál es el peor comentario que te han dejado? miren, desde que empecé en youtube me di cuenta que hay un montón de comentarios de haters pero para todo el mundo o sea, en el canal que entres hay gente que va a tirarte abajo va a querer verte hecho mierda ahí y digo me parece que si yo empiezo a darle importancia a esto me va a ir mal igualmente debo admitir que algunos comentarios de algunos videos de hace un montón de tiempo me causaban gracia me decían me cagaba de risa porque digo no puede ser no puede ser que la gente de verdad diga estas cosas como de las tetas o esto o el otro bla 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 pero aprendí o sea, aprendí a no darle importancia ustedes saben que leo siempre sus comentarios mismo que en youtube y en las redes siempre estoy dándoles rt contestándoles mismo en instagram que siempre les pongo like y les contesto todo ¿se creen que voy a perder el tiempo con los comentarios negativos? no gente yo el máximo del tiempo que tengo prefiero dedicárselo a leer sus comentarios los de mis seguidores ¿con qué youtuber argentino te gustaría colaborar? la verdad que como les dije se armó un super lindo grupo y hay un montón de youtubers con los que ahora nos llevamos bien pero que todavía no colaboramos como Lucas Castelo Julián Serrano y ellos que no sabían como eran y que me callamos muy bien y creo que podríamos llegar a ser algo que esté muy bueno si hacemos un video juntos y el youtube crees que tendría que tener más reconocimiento sin lugar a dudas ya en yo ya en yo es una youtuber cantante que de verdad a mi me gusta muchísimo como canta yo participé en un videoclip con ella si todavía no lo vieron también se los voy a dejar acá el link en la descripción está muy bueno muy bien producido yo creo que ella tendría que tener más suscriptores porque lo que hace me gusta mucho y tiene mucho talento aparte la quiero, la quiero un montón es una gran amiga así que si no la conocen pasen por el canal de Jansho que está muy buena ¿con qué youtuber te llevas más y con cuál te llevas menos? bueno, con los youtubers que me llevo bueno, ya les dije cuáles eran mis amigos que eran Nico y Ale con los youtubers que más me llevo también son los chicos bajo ningún término Mika Suárez Kevyo Prima a Joa todavía no la pude conocer mucho pero creo que es buena onda hay algunos que todavía mucho no pude conocer porque no se dio tanto el tiempo no tuvimos oportunidad que son Mariano Bondar Roble igual yo creo que con el tiempo vamos a tener oportunidad de conocernos mucho más y todo me hicieron muchos amigos en Youtube en México como Ryan Ryan que es un gran gran amigo le mando un beso enorme lo quiero muchísimo Juan Jaramillo Juan Pazurita whatever puedo decir que extraño mucho a los chicos de la comunidad de Wautube que algunos perdimos contacto y tanto no nos hablamos pero bueno, quiero decirles que si me están escuchando o es la que todos los extraño mucho ¿Cuál fue una de las mejores experiencias que tuviste gracias a Youtube? a la gente de Google creo que no tengo ni palabras para agradecerle todo lo que me ayudaron con este sueño con esta pasión que tengo una de las cosas bueno, la más importante que fue esto de entrevistar a Michelle Obama creo que eso creo que es hoy en día que sigo diciendo wow y estoy muy muy agradecida y después de esos viajes para conocer otros Youtubers como el que hicimos en México o el viaje que me llevaron a Nueva York el de Nueva York fue increíble porque me abrió muchos ojos me está llamando Alejo me está llamando Alejo me está llamando Alejo me está llamando Alejo boludo ya voy bancame un toque estoy haciendo el video ¿Cuánto? 10 minutos, bancá pero estoy por llegar yo ¿Qué hago? ¿El trabajo? esperame que ya voy boludo bancame y estoy terminando el video ¿Qué hago? me abrió muchísimo los ojos de todo lo que es Youtube en Nueva York o sea en Estados Unidos lo grande que es que los Youtubers de allá son celebridades y que hacen películas y que hacen esto y que hacen lo otro y eso de verdad me impactó porque me dio como aún más ganas y nada me hizo dar cuenta de que esto de verdad vale la pena ¿Alguna vez te peleaste con algún Youtuber? ¿Públicamente? sí, sí, sí crecí un poco creo que eso fue como un antes y un después porque me di cuenta que si alguna vez tengo algún conflicto prefiero como que lo hablo directamente con la persona porque si no a veces la gente no entiende bien cuál es el conflicto y empieza como a creer cosas y después lo que era el tema principal se convierte en algo que nada que ver y al final el mensaje que queda es otro prefiero que si pasa algo ya no contestar más nada no salir a hablar de nada me tuve que equivocar para aprenderlo pero bueno lo bueno es que aprendemos nuestros errores y somos seres humanos así que creo que me faltó una pregunta ¿Cuál es el Jeep favorito? y ahora no me estoy acordando no sé cuál es el Jeep mi Jeep favorito soy malísima para el tema de los Jeeps soy malísima ay no sé cualquiera que puede contestar casi todas todas las preguntas y ahora me toca taggear a una persona para que también haga este tag así que taggeo ay me está vibrando me están llamando así que taggeo a LucasCastel vayan y diganle en sus redes sociales dale Lucas hace el tag que te dijo Diana bajan y escribanle eso en todas sus redes así también él puede hacerlo no se olviden de seguirme ahí en las redes sociales porque les voy a mostrar a dónde nos estamos yendo ahora y todo y todo ay me al hijo me va a matar al hijo me va a matar yo los amo muchísimo 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 nos vemos en el próximo video chau 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 chau